Es una maravilla tener esto y contar con tantas pistas que hay, que hay nueve pistas cubiertas, cuatro descubiertas y es algo que nos puede dar algo bueno en estos cuatro días que tenemos los entrenamientos aquí. ¡Oh, es perfecto! Estoy emocionada, porque es tan bueno tener tantas posibilidades. Tienes ocho gimnas en un conjunto para niños. Cuando nací, nunca he tenido esto. Así que estoy emocionada, es perfecto. Tienes todo, el gimnasio, la calidad de la pared, los basquetes, los vestuarios, el gimnasio, todo para jugar con el basquetbol, es magnífico. Las instalaciones de Valencia basquet están muy buenas, creo que son de alto nivel, una de las mejores de Europa y ha cambiado mucho y Valencia ha puesto su futuro en la cantera. Las instalaciones me parecen muy buenas, tienen un montón de pistas y aquí no te resbalas y puedes jugar bien al balcesto. Ha sido una gran primera semana, ha permitido que las equipes se juntan y se juntan y se juntan. Ha permitido que los coches se trabajen en lo que necesitan hacer antes de las campeoncias. Valencia basquet ha sido tan acomodante y nos ha ayudado en cualquier cosa que nunca necesitamos. Veamos a las instalaciones, son increíbles. Tienes que estarán muy bien, tenemos 8 courts aquí y tenemos la strength, la physio y la cafetera. Estamos en un lugar genial y nos encantamos regresar. ¡Gracias!